Duño Fonseca Que no me llore por la calle Roberto, decirle a Gloria Que no me llore por la calle Si llora pa' que lo oigan Con eso aumenta mis males Si llora pa' que lo oigan Con eso aumenta mis males Ay Si ella me quiere Que no me llore Si no me quiere Verán señores Si ella me quiere Que no me llore Ay Sopla, sopla ciclón Vamos José Carranza ¡Vamos Chayos Sánchez! ¡Vamos Nación! ¡Vamos Nación! Ay Roberto, decirle a Gloria Que yo estoy vivo todavía Roberto, decirle a Gloria Que yo estoy vivo todavía Si llora pa' que lo oigan Si llora pa' que lo oigan Aumentan las penas mías Si llora pa' que lo oigan Aumentan las penas mías Ay Si ella me quiere Si ella me quiere Que no me llore Si no me quiere Verán señores Si ella me quiere Verán señores Ay Y hay de mando A mi compadre Chicho Funes Y a Ulifueyo En Barranquilla Aumentan las penas mías